Consternación en Chiriguaná cesar por el asesinato de un adulto mayor que fue hallado semidesnudo y maniatado al interior de su vivienda. El alcalde Iván Camaño ofreció hasta 10 millones de pesos por la captura de los homicidas. El hecho que ha causado repudio e indignación ocurrió en el barrio Nueva Esperanza de Chiriguaná. El adulto mayor era reconocido en el pueblo puesto que se dedicaba a la venta de almohábanas, por lo que se ganó el cariño de los habitantes. El cadáver fue localizado en horas de la mañana semidesnudo y maniatado por una de sus hijas, quien lo estaba llamando por teléfono y no le contestaba. Según la policía, el cuerpo presentaba golpes con objeto contundente en la cabeza y otras partes de su cuerpo. El día de ayer, 6 de febrero, nos levantamos con una pésima noticia en el municipio de Chiriguaná y fue el asesinato de una persona de la tercera edad, de nombre Juan Díaz, situación que nos conllevó hacer un consejo de seguridad de carácter extraordinario, con el fin de determinar, analizar todos los móviles que llevaron al asesinato, pero también para ofrecer y aprobar hasta 10 millones de pesos a la ciudadanía, aquellas personas que nos informen y nos den con la captura de estos maleantes, de estos perversos, van a parar a la cárcel, te lo aseguro, Chiriguaná. Llegó la corraleja millonaria con espectaculares premios, solo debes depositar las colillas no ganadoras de los productos de chances en los buzones autorizados de Supergiro Cesar y participa por dos barras de sonido, un televisor, dos bicicletas y el gran premio mayor, 10 novillas. Aplica en términos y condiciones.